Llega a tal de la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces, deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces, deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo, tengo varios Yoga y alcohol es necesario Son los huevos solitarios Un hombre borrado de mi diario Tres cachas, marihuana, cito, sí Voyándosele, subo el lecote Eh, what the fuck, cómo hacerme la cha Mi ex, la tengo tacha Peñol oficial, no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A mí no me matan, soy el matatán Y tú huachas, baja con el placata, racata Y la tengo a cuatro como un animal de sacata Con ese culo, peco, le doy trá, trá, trá De ese culo, rapa, papá, taca, taca, taca Más duro, le voy a dar Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad ¡Suscríbete! 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 Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí. Si te tolo y bochín, si te tolo y bochín, te gusta la sufrir, yo me hice chacón. Llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón. Un duelo cara a cara, y no me ronques, baby, dispara. Que ya yo me puse el chalet con ti, bala. Y es que va a apretar, echando esos ojos pa' acá, la nalga para atrás. Y es que va a apretar, echando esos ojos pa' acá, la nalga para atrás. Bésalo, chupa, lo muérdelo, agárralo, trágalo, con la champaña tú bájalo, hágalo. No le pares, bola es, vamos a gastar pa'l de peso. Yo quedo loco si tú me ves, tienes la chapa madura con yes. Quédate aquí, que yo cuido eso, por mi mami yo. No lo puedo resistir, de claro que quiero ferrearte, ferrearte, asustarte, ferrearte, con el final de, ferrearte, asustarte, no lo puedo resistir. La biografía. 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 Todas las milas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo de un país Con la puta de mi cuerpo en Miami Dime por qué no te devolviste, le dije adiós Líbrame del mal y que es soltero Si fueras la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra Sol y me salió pico Me le puse duro y la maté en la valla Nena de esa de más que el sol tan que quema Hoy te traje más y vamos a la playa Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up, en Vendova Let's go back out to the Coquinova So fuck up Algo se no me insista, da muchas vueltas parece motociclista Ninguno con esta parte Tengo este body y si no se deporta No, 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 no se Te eres aparte de Charity Tienes un culo bien grande Eh, te es demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mi mamá era duro Y en la cara me lo tatuó Tengo algo rico pa' convencerte Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Y me manda fotos en su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo sitio